Ahora poco de lluvia aquí, ¿no? Muy poco. ¿Cuántos años tiene este? Poco de agua, poco de lluvia. Por lo menos ya un periodo como este. 10 años casi ya. Los años siguen las 10 años. Y hasta ahora los últimos peor. Sí, peor. Se va bajando. ¿Este tiempo es peor ahora? Sí, ahora es peor. Es malo para huecos, ¿no? Muy malo. No lo tenía. Sí, sí. Los años lluvianos poco sufren, ¿no? Claro. En el futuro. Sí. En el futuro del peor no tiene lluvia en este tiempo. No, no. En este tiempo es muy escasa la lluvia. Muy escasa. Muy escasa. No crece el pasto. Se escasea el alimento de las ovejas. Ah, claro. Sí. Yo he conocido mucho la laguna o en el seco. Sí, sí. En este tiempo. Demasiado seco. O sea, la laguna en este tiempo es muy cortadita la laguna que tenga agua. El resto no... Ah, claro. Sí. Y hasta los sobrillos se están secando. Sí. Es que ese ya es problema a nivel mundial, me imagino. Sí, sí. Porque uno ve en el norte y es lo mismo. Sí. Sí, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? De alguna forma tenemos que terminarnos. Sí. Claro. Aquí en Brasil, claro. ¿Cuántos años trabajo aquí? No, yo no. Yo trabajo a día no más acá. Por día. ¿Por día? Por día. ¿En dos? Por un año. Un año. Un año aquí. Ah, ok. Yo estoy 30 años. 30 años aquí. Sí. Eso ten un montón de experiencia aquí. Ah, sí, a veces. Porque a veces la experiencia se va haciendo todos los días. Sí. Claro. Uno nunca termina de aprender. Sí. Claro, claro. Cuando uno dice, yo sé todo, es una persona ignorante. Claro, uno va aprendiendo todos los días. Claro. Muchísimas gracias. ¿Cuántos naves antes? 70 centímetros. Ahora no. Ahora, con suerte, 2 centímetros. Sí? Sí. Un poco naves. Sí. Sí. No, nada. El otro día, claro. Los trastos. Ya no hay nada. Ahora ya la nieve. Y la nieve antiguamente era como un abono para los campos. Claro. Claro, porque el pasto de acá no hay en todas partes. El pasto magallánico, la estepa magallánica, es magallánica. Sí. No, no existen otros, salvo yo creo que en Nueva Zelanda. Ah. Salvo en Nueva Zelanda y los otros yo creo que puede haber en Australia. Ah, sí. Sí. Por lo poco que he leído. Pero de ahí la estepa magallánica es muy, es muy única. Muy única. Sí. Y es un pasto que no se renueva fácilmente. El coirón no, el coirón no, si no semilla va muriendo. Sí. Por eso que yo digo yo, que como todas cosas va muriendo. Claro. Sí. 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 Claro. Y eso, y todo esos zorrillos que se juntan, porque son tantas... No, está muy, 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 muy complicado. Sí. Está muy complicado. Sí. Pero bueno. Por lo menos ya, nosotros ya no veremos lo que van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. ¿No? Sí. No, es un problema para este, sí, ¿no? Claro. Para el futuro, el futuro. Es un desastre grande. Claro, porque lo que vengan las nuevas generaciones que lleguen, que llegan, que van a tener nada. Para nada, para nada. Sí, sí. Para nada. Sí.